Buenos años atrás tuve el honor de integrar el Comité de Solidaridad de Argentina por el conflicto de Gaza. Estábamos compañeros relevantes como Luis de Díaz, Boyasqui, compañeros palestinos. Integraba ese comité que funcionó hace poco tiempo y que fue verdaderamente una experiencia de trabajo y de pensamientos el problema por el principio de lo que se vio allí en la necesidad o se discutió un Estado, dos pueblos. Verdaderamente formulación maravillosa y utópica para estos tiempos que corren donde uno se cansa, se cansa, se cansa de contar los muertos. Y sobre este fondo, digamos así, se decidió finalmente que se orientara la declaración que se dio y que se mantiene todavía, que es la declaración que tenemos que hacer. Dos Estados, dos pueblos, La Paz. Este es el trípode que conforma esta actual situación. Alrededor de esto y en forma concreta, porque hay un tema que es, si no, efectivamente, como se dice, sacamos una declaración en 2009, sacamos una declaración en 2011, sacamos una declaración en 2014. Incluso podríamos ya tener un formulario de declaración para la próxima invasión a Gaza y nos ahorraríamos el debate profundo que tenemos que tener tomando todo lo que dicen las tres declaraciones. Porque va a llegar un momento en que nos vamos a quedar sin las balas que tenemos, que son las palabras que tenemos, las letras que tenemos, que son los débiles sueños, la débil fuerza, la más potente de la fuerza, porque puede vencer las murallas más tremendas y más duras. Eso es lo que verdaderamente pienso, lo que creo que anima el espíritu de Carta Abierta. En ese sentido creo que tenemos que formar una comisión. Lo digo así, aunque parezca muy simple, muy pequeño, una comisión. Una comisión por la paz, especialmente en este momento, y tiene que formularse el rol del problema árabe palestino-israelí, tiene que formularse el rol de la paz, y que esa comisión tiene que formarse de una manera muy, podríamos decir, no bajo la forma de que se convoca y se anota, sino pensarlo, que quienes quieren estar ahí tendrán bastantes cosas que hacer, relacionarse con el Ministerio de Relaciones Exteriores, con cultura, con las organizaciones palestinas, con las organizaciones judías de izquierda, etc., etc., para que puedan debate. En fin, propongo entonces que esto se lleve adelante de una forma organizada a partir de la próxima asamblea, porque esto va a ser muy largo, muy largo, pero muy largo. Eso es todo, compañero.